Querida comunidad de holders, bienvenidos nuevamente a la Crypto Academia. Voy a correr esto por acá, si se puede ver el nombre del canal. Dice lo siguiente, recuerden que estas miniaturas que yo hago todos los días, yo no soy diseñador gráfico, así que bueno, precisamente lo hago con toda la predisposición, señores. Creo que es lo que más interesa y lo que más importa. Bienvenidos a la Crypto Academia MDRL. A días de ShibaSwap, ¿cuánto llegará? Ponemos el signo de pregunta, ¿no? Un centavo de dólar. Yo creo que para finalizar el año va a llegar al centavo de dólar. Los comentarios que me dijeron, algunos que sí, otros que no, otros que no va a llegar. Bueno, yo creo que el proyecto tiene una magnitud y una fortaleza de crecimiento continuo a partir del tema de los holders. La difusión que se está haciendo por las redes sociales es superlativa, es significativa. El swap ahora están emitiendo un nuevo tutorial, el segundo tutorial desde el canal oficial de YouTube. Obviamente que no soy yo, yo soy el que tiene a Shiba Inu como su estrella principal del canal. Pero, sin embargo, el canal tiene su canal oficial. Estoy verificando si está grabando. Sí, perfecto. Hace un rato había subido un video sobre, bueno, la evolución del mercado. Es necesario que, justamente para que se lateralicen las criptomonedas, es necesario que Bitcoin, justamente la criptomoneda que capitaliza más del 50% del mercado, pueda cesar ese descenso que está teniendo. Por eso, necesitamos buenas noticias, por eso justamente les voy a contar un poquito sobre si Bitcoin se calma, las altcoins empiezan a crecer. Hoy está creciendo Shiba Inu. Y recuerden que Bitcoin subió un poco desde ayer a hoy, de 31 mil dólares, subió a 34 mil dólares. ¿Sí? Al momento que les estoy contando este canal, está en el ranking número 30. Shiba Inu, hoy, 10 y media de la mañana, 23 del 6 del 20, 21, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenidos, señores, con mucha alegría y mucha felicidad. Les digo que el valor de la criptomoneda es de 0.507025, con un aumento del 19.09% al momento que les estoy contando esta información. Realmente me llena de alegría porque sé que estamos muchísimas personas holdeando esta criptomoneda, que tiene un proyecto significativo. Vamos a seguir mostrándoles información. Acá, en lo que es Twitter, tienen el enlace del tutorial número 2. Hace 19 horas fue cargado sobre cómo vas a operar dentro del ecosistema de ShibaSwap con Bonn, con Leash, con Shiba Inu. Todo dentro de este ecosistema del que justamente estamos esperando con ansiedad. Pueden ingresar a YouTube y ahí empezar a ver el video en el que justamente les dan las bases. Bueno, también el video tiene su publicidad. Las bases de la operatoria, las características de su funcionalidad, los aspectos para tener en consideración sobre el SWAT, sobre Bonfolio, Woof, Booty, Fets, Dick. Es este, el canal oficial, señores. Shiba Analyst. Ojalá fuera ese mi canal. Pero bueno, no, a ver, tiene que ser una persona con formación, con capacidad para dar todo, todo el instructivo, toda la formación, toda la capacitación para aquellos que quieran aprender sobre operatoria dentro de ShibaSwap. Yo soy una persona, un autodidacta, soy una persona, un apasionado del mundo de las criptomonedas, soy del ámbito de las ciencias sociales. No tengo mucho que, sinceramente, a mí me gusta el mundo de las criptomonedas, pero voy aprendiendo día a día, todos los días, pasándoles información a ustedes. Y también, de paso, me formo yo también. El mercado está tranquilo, está mejorando. Esto es una alegría para todos. Ahora sale Bitcoin con un aumento del 17.77%. Ethereum 2000 sale a la actualidad, 2005. Bueno, principalmente ahora, el objetivo del canal es saber. Bueno, estamos a días del swap, ¿sí? Están dando el tutorial número 2 desde el canal oficial de Shiba Analyst. Que pueden ingresar desde la cuenta de Twitter. Recuerden que no existen airdrops, que no existen ningún tipo de... A ver, les voy a leer, porque esto es importante, porque están estafando muchas personas. Recuerden que no existen... Dice... Consejos para evitar ser estafado. Atención al cliente en Telegram. Y Discord es falso. No existe atención al cliente de Shiba. No hay airdrops. No existen airdrops. No tengan cuidado donde ponen direcciones de sus wallets. Recuerden que es la puerta de acceso, si la dejan abierta, a la casa de uno. No hay airdrops, bonos o regalos. Cualquier sitio de ShibaSwap que veas en línea. Hoy es una estafa. ShibaSwap no es un token que puedes comprar. Nuestro token es BONE. No se puede comprar porque aún no está acuñado. Todavía no está en operatoria. Bueno, acá está entonces el tutorial. Este fue el número 1. Acá el avance del número 2. Hace 19 horas. Esto es justamente una actualización. Una noticia de último momento. Bueno, de último momento que lo veo yo. Lógicamente, seguramente otras personas lo habrán visto ya. Yo cuando puedo, puedo hacer el canal. Me pongo el día, me informo y después realizo el canal. Esto es un poco como les quería mostrar el estado de Bitcoin. El estado de Shiba Inu y de Bitcoin. Que justamente, si está bien, va a mejorar a las otras criptomonedas. 34.139, señores. Me pone muy, pero muy contento decirles que hay un aumento del 19.09% de Shiba Inu. Que está haciendo un cambio. Seguramente que la gente se está enterando. Lo del swap ya tutorial número 2. Al momento en que les estoy contando este canal. Tenemos un aumento también de holders. Pero ahí vamos a ver el estado de los petitorios, señores. Mientras tanto, les voy a mostrar en un segundo rápidamente. Etherscam. Cuántos holders hay. Señores, si les interesa la información de este canal. Les pido que se suscriban. Que activen la campanita de notificaciones. Si quieren, pueden ingresar también a nuestro grupo de Telegram. Donde estamos pasando información sobre lo que pasa con Shiba Inu principalmente. Y otras altcoins que tengo cargadas en los videos anteriores de este canal. Al momento de la fecha. Recuerden que son las 10 y 43 de la mañana. 23 del 6 del 2021. Los holders son 541.603 personas. Aumentó. Todos los días está aumentando, señores. Así que sepan eso para que no importa si a veces cae un poquito el valor de la moneda. Porque cae el valor de Bitcoin y pasan las cosas que pasan en el mercado. Prohibiciones, noticias a veces positivas, otras negativas. Pero esta criptomoneda está mejorando. Siempre sumando holders. Esta era la noticia rápida que les quería dar. Antes de ir a ver el estado de los petitorios, señores. Esta es otra noticia concisa. Que es positiva para mí, dice Nasdaq. Dubai lanza operaciones para el fondo de Bitcoin 3iq. 3iq lanzó su comercio de Bitcoin fund en Nasdaq, Dubai. Después de recibir la autorización regulatoria para una cotización doble en abril. Acá imagen de Bitcoin. Bien, viajando. Creciendo con una copa en la mano. El mayor gestor de fondos de inversión activos digitales de Canadá, 3iq, está expandiendo su alcance a los inversores globales al cotizar su fondo público Bitcoin en un mercado importante en Oriente Medio. 3iq lanzó su fondo Bitcoin para operar en Nasdaq, Dubai. Según un comunicado oficial de la bolsa, el comercio se puso en marcha el miércoles a las 10 de la mañana hora de Dubai. La nueva cotización marca la aparición del primer fondo indexado basado en activos digitales de Oriente Medio. Dijo anteriormente el presidente y CEO de 3iq, Frederick Pai. Pai se mostró optimista sobre el precio de Bitcoin prediciendo un nuevo máximo histórico en 2021. Creo, cita textual, entre comillas, dice lo siguiente. Creo que, ya sea que suceda, este año Bitcoin va a llegar a un nuevo máximo histórico. El Bitcoin de ayer cerró en 32.000 por unidad y esta mañana abrió en 34.000, por lo que obtuvimos un auge del 5% en el precio de Bitcoin desde ayer. Esperemos que tengamos un buen movimiento en el primer día del Nasdaq de Dubai. 3iq recibió la autorización regulatoria para una doble cotización del fondo de Bitcoin en Nasdaq Dubai en abril del 2021, planeando comenzar a cotizar en el segundo trimestre. Pai dijo que la compañía también estaba en conversaciones con otras bolsas de Singapur, Taiwán, Suecia y Estados Unidos para cotizar el fondo. La firma es una compañía de criptomonedas más grande, es la compañía de criptomonedas más grande de Canadá. Se convirtió en el primer fondo criptográfico en ser regulado por la Comisión de Valores de Ontario y los administradores de valores de Canadá en enero del 2018. En 2020, 3iq fue la primera compañía canadiense en lanzar un fondo público de Bitcoin en la Bolsa de Valores de Toronto, señores. Esto es información positiva, es información sobre noticias y artículos favorecedores para el mundo de Bitcoin. Es importante justamente tener noticias positivas, que los gobiernos empiecen a aceptar a Bitcoin, que hayan regulaciones positivas, que haya publicaciones, que se haga la criptomoneda de uso como activo de uso legal en los países, como por ejemplo ya pasó en la República de Salvador, que se empiecen a presentar proyectos de ley, que ciertas fuerzas de ciertos inversores que tienen cadenas de fondos de comercio, de venta masiva, como por ejemplo Grupo 5, allá en Paraguay, anuncian que aceptarían métodos de pago en Bitcoin, en Shiba Inu. Y esto, justamente estos inversores respaldan al proyecto de ley que está justamente encaminando el legislador Carlos Rejala. Entonces Carlos Rejala, desde la propuesta como proyecto de ley para que se acepte Bitcoin como una criptomoneda de uso legal, así como la Salkoin, justamente es un respaldo para el proyecto de ley que ellos presentan, porque estos inversores que tienen cadenas de fondos de comercio, del espectáculo nocturno y otros tipos de restaurantes y demás, justamente vienen a acompañar, a respaldar y a complementar y a fortalecer el proyecto de ley que el mismo está presentando. Eso es importante para, justamente son los países pioneros que van a generar un efecto en cadena, ya están tomando en consideración en Tanzania, a raíz de la iniciativa de los latinoamericanos, República de El Salvador, la República Paraguaya, República de Panamá, y todo este factor favorecedor de difusión, lo que viene a hacer es a llevar información allá, a Tanzania, a estos países también, que están viendo el efecto que está empezando a tener acá en Latinoamérica y también a empezar a respaldar estos proyectos. Ojalá que crezca y crezca y crezca Bitcoin, señores, es lo que yo quiero y que crezcan las Salkoin, porque va a pasar así con el tiempo. Entonces, ahora vamos a ir rápidamente a ver el estado de los petitorios con un mercado completamente calmado, completamente tranquilo, con un aumento de 31.000 a 34.000 en el lapso de 24 horas, Bitcoin nos da un respiro. Vamos a ir ahora precisamente a Chain.org. Chain.org. Para saber el estado de los petitorios, señores, recuerden que si ustedes creen en el proyecto de Shiba Inu, es necesario que firmen estos petitorios para que Shiba Inu sea enlistada en una sucesión de lugares. Vamos a poner... A ver, puse con mayúscula. Aparece igual acá. A ver... Bien. Queremos que Shiba Inu esté listada en Etoro. 2.028 personas firmaron y con 5.000 firmas es más probable que esta petición aparezca en los medios locales. Listar Shiba Inu en Etoro. Shiba To The Moon. Dice, la comunidad de Shiba Inu quiere que liste en la criptomoneda Etoro, ya que tiene proyectos muy buenos detrás como el ShibaSwap. Además de eso, tiene una comunidad muy, pero muy fuerte en cuestión de meses. Tiene casi 500.000 holders y más de 500.000 seguidores en Twitter. Sumando miles y miles de personas día a día. Esta gran comunidad ya fue listada en varios exchanges como Binance. ¿Qué esperan para listar Shiba Inu? La comunidad los va a apoyar muchísimo si lo hacen. ¿Por qué le da tan rápido el...? ¿Qué les parece el petitorio? Me parece perfecto. Me parece perfecto. Y si ustedes creen en el proyecto, fírmenlo. Y si no creen en el proyecto, no lo firmen. Y tampoco sigan al canal. No, no hay problema, señores. A ver, yo subo distintos tipos de criptomonedas. Por ejemplo, gemas, otras criptomonedas de baja capitalización. La idea es sumar criptomonedas de 0,60, 70, 10 ceros. Si quieren, fíjense en el canal. Atrás tienen algunas criptomonedas con proyectos de distinta índole. Ahí ustedes pueden verificar justamente si les interesa alguno de ellos. Acá, bueno, les muestro un poquito el canal. Tienen una criptomoneda Koti que viene como a reemplazar a Paypal. O es el objetivo, ¿no? Porque es una plataforma de la cual uno puede hacer transferencias de dinero fiat. Y de la cual supuestamente, o en teoría, es la hoja de ruta precisamente que yo leo de la altcoin. Se puede realizar hasta 100.000 transacciones por segundo. En comparación con las plataformas tradicionales. Que solo pueden realizar 25.000 transacciones por segundo. Es la primera red descentralizada en la blockchain. Que hace estos tipos de operatorias. Viene justamente a competir contra Paypal. Porque básicamente uno puede desde la blockchain hacer transferencias de dinero fiat. Que es justamente en dólares. Es una criptomoneda muy interesante. En teoría para fines de junio iba a lanzar su plataforma. La inauguración de la misma a veces pasa que aumenta, revaloriza el valor de la misma. Habría que ver al día de hoy en qué precio está. Bitcommerce. La propuesta de esta plataforma. Ahí ya estoy mostrando lo que me compré. Me compré 10 dólares en Bitcommerce. Y me dieron 2.700 millones de criptomonedas. ¿Cómo se puede comprar? Se copia el contrato de la criptomoneda. Y se pega en la wallet. En la parte de Panket Swap. Y listo. Precisamente ahí ya lo compra. Bitcommerce es una criptomoneda. Un token nativo de una plataforma. Que en su hoja de ruta muestra todo lo que tiene que ver. Está relacionado todo con el comercio electrónico. Y esta vendría como a competir, por así decir, con Amazon. Lógicamente que Amazon es un pulpo. Es un planeta tierra. Al lado de lo que está empezando. Pero hoy no vale mucho. Pero con su hoja de ruta. Con todos los aspectos teóricos. Y todos los cimientos que tiene. Me pareció atractivo. Solamente invertir 10 dólares. Por eso es que hablo de criptomonedas con baja capitalización. Bueno. Esa es otra. Más videos sobre Shiba Inu. Acá Shiba Inu subiendo una escalera. Si se enlista acá. Si se enlista acá. Si sale el swap. Si ingresa Bitso. Ahí yo no paro de moverme. Siempre muevo los hombros. Después tenemos Shiba Inu. Bueno. Más Shiba. Safe Planet Heard. Esta también es una criptomoneda. Que trae un proyecto sobre ecología. A medida que se revaloriza el activo. Justamente el proyecto se va plasmando. Con la plantación de árboles en distintos lugares del planeta tierra. De la cual la misma va a lanzar una aplicación. Donde por georreferenciación. Lo que vos podés ver es donde está plantado el árbol. Del cual por cada aumento de la criptomoneda. Se van plantando los árboles en tales lugares. El proyecto es ese. Es como ofrecer una replantación de árboles. Es una en todo el planeta tierra. Bueno. Entre otras cosas que tienen Safe Planet Heard. Después tenemos por acá a Kishu Inu. Que hace poco. Bueno. El embajador nuevo de Kishu Inu es Ronaldinho. Subo las 10 criptomonedas más buscadas de CoinMarketCap. En junio del 2021. Acá tienen cómo operar en Hotbit. Sigo hablando de criptomonedas. Hablo de una criptomoneda que se llama Porn Rocket. Que no sé cómo estará ahora. La tengo también. Me salió muy poco. Y lo que viene a auspiciar el token nativo de la misma. Va a ser el método de pago de una plataforma de la industria para adultos. De la pornografía. De videos llamadas con Pornostar. De videos, imágenes, NFTs. Y todo. Una multiplicidad de cosas que tienen que ver con el mundo de las criptomonedas. Y que cuando ustedes. Cuando se lance la plataforma. Ahí va a explotar el precio. Ahora está en etapa embrionaria. Yo les estoy leyendo la visión. Les estoy contando un poco. Comentando un poquito así. La hoja de ruta. Eso puntualmente señores. Después también tienen más videos. Safe Moon. Tiene más de 2 millones de seguidores. Una criptomoneda que tiene un auspicio en la América anglosajona. Estados Unidos. Una criptomoneda que se viene con un swap. En teoría. Safe Moon. Vamos a ver si. La realidad que para mí va a explotar. Pero bueno. Tienen que investigar todos los proyectos señores. Recuerden que yo no soy asesor financiero. Vamos a seguir leyendo sobre el tema de los. Los. Los petitorios. Ya leímos. El de Shiba Inu. Etoro. Después de quema de tokens. En Shiba. Que dice lo siguiente. Firmaron 32 personas. Necesitamos que tengan 100 firmas. Dice lo siguiente. Ah. Este es el petitorio que es muy cortito. Es muy cortito. No tiene. Dice Shiba Inu. Quema de token. Y a la luna. Acá tenemos nuestro querido perro. Nuestro querido perrito. 597 personas firmaron. Dice Shiba Inu. Quema de token. Y a la luna. Queremos que se quemen 5% de los tokens de Shiba Inu. En cada transacción de venta. Esto lo impulsará la luna. Es la única forma de ver Shiba crecer mucho. Si se queman estos tokens. Shiba será mucho más atractiva para todos. Porque cada vez existirán menos tokens. Y crecerá. Y crecerá hasta la luna. Veremos. Veremos señores. Que pasará. Con la venida de este swap. Que nos está generando. Como verificación de Shiba Inu. En Twitter. Dice. Verificación de Shiba Inu. A ver. Dice. Queremos que al usuario de Twitter. Arroba Shiba Token. Sea verificado. Ya que es la cuenta oficial de Shiba Inu Token. Ya que nos trae las principales noticias. Sobre. Esta criptomoneda. Y aporta. Gran valor para la comunidad. Nuestro querido perrito. Vamos para atrás. Y ahora vamos a leer sobre. Shiba Inu. En Amazon. Le pedimos a Jeff Bezos. Que adopte la moneda Shiba. Para su plataforma. Vamos a ver el estado de este petitorio. Hoy. 23 del 6 del 2021. Tenemos. 2.261 personas. Y necesitamos conseguir. 2.500 firmas. Lo cual. Dice lo siguiente. Para este petitorio. Queremos que una parte de las compras. Que se hagan con la moneda Shiba. Vaya organizaciones sin ánimo de lucro. Para animales. Que decida Amazon. Shiba es un proyecto. Que acaba de empezar. Y está creciendo muchísimo. Por lo que Amazon. Se decide. Va a ser su mejor socio. Señor Bezos. No deje de pasar. Esta oportunidad. Ya que usted es un visionario. Y solo tiene que ver las cifras. De la comunidad Shiba Coin. No deja de crecer día a día. Con más ilusión. En su plataforma. Ya tenemos. Rescate de Shiba Inu. En la que se puede hacer. Donaciones. Nos ayuda a crecer. Elon Musk. Tiene a Doge. Y usted puede adoptar a Shiba Inu. El perro más fiel que existe. Si Jeff Bezos. Adoptara a Shiba Inu. Ahí si ya está. Va a ser una explosión. En unos meses. Bueno. El otro. Bueno. Esta es una propuesta indecente. Yo le digo porque. Directamente te dice. Llegar a las 100.000 firmas. Cambia a Doge Coin. A Shiba Inu. Una propuesta indecente. Me parece. Pero atrevida. Eso voy. Pero bueno. No tiene nada de malo. O sea. ¿Por qué no diversificar el capital. Y destinar un 10% de todas sus Doge Coin. Para venderlas en US de Tether. Y comprarse Shiba Inu. ¿Por qué no? Si es económica. Si es de baja capitalización. Si gastan poco. Un 1% de ese 100% que tienen de Doge Coin. Les puede dar. Les puede cambiar mejor la vida. Capaz que. Digo. De la parte económica. Que Doge Coin. Que ya llegó a un punto límite. Dice. Soy de Ecuador. Y estoy pidiendo el apoyo. A la moneda Shiba Inu. Para que suba el precio de la moneda. Hemos hecho lo que no. Lo que has visto antes. Con la Doge Coin. Que ha ayudado a que existan. Más personas mejorando su economía. Pues ahora vamos con Shiba Inu. Es un llamado a la inversión. En esta moneda. Y a la vez. Que se pueda incluir en Coinbase. Para poder realizar transacciones. Vamos. Apoyen señores. Así muchas personas. A las que yo mismo he llevado a invertir en Shiba. Saldrán de la pobreza que vive mi país. Ayude. En esta causa. Dice. Que firmaron 286 personas. Y estamos buscando 500 firmas. Señores. Si a ustedes les interesa el proyecto. Y bueno. Métanse. Y destinen. Un pequeño porcentaje. De su capital. De las criptocurrenci. Para. Mandarlos. Y comprar Shiba Inu. Bueno. Este es el estado de hoy. Señores. Sobre. Las criptomonedas. Quema de token. Shiba Inu. Eso ya lo leímos. Tuk. 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 Queremos que Mercado Libre acepte Shiba Inu. ¿Cómo está el estado de este petitorio? Este sería también otra cosa. Alperin. El dueño de Mercado Libre. Que es argentino. Sería grato que lo escuche. Que escuche a este youtuber. Si lo ve por ahí. Lo cual no creo. Latinoamérica quiere que el Mercado Libre utilice Shiba Inu como medio de cobro. Dice. 1.290 personas firmaron. Necesitamos conseguir 1.500. Con 1.500 firmas. Es más probable que esta petición aparezca en los medios locales. Dice lo siguiente. La infraestructura financiera de Mercado Libre. De la mano de su fiduciaria. Mercado Pago. Le permite en este momento implementar de manera segura el medio de cobro en Shiba Inu o cualquier otra moneda de tech o token que desee adquirir. Y les expongo las razones. ¿Por qué? Si se puede. Mercado Libre ya es un ecosistema que actualmente maneja monedas fiat de diferentes países. Y es una fintech. Lo cual le permite el manejo de activos incluidos criptomonedas. Y no tiene ningún impedimento ni tecnológico ni legal para realizar este modelo de negocio. Dice y llanamente. Esta propuesta ojalá la pueda leer Jeff Bezos. Jeff, yo todo el tiempo quiero mirar el mercado. Y la pueda tener en consideración para incluir como método de pago. Capaz en algunos modelos de negocio que tiene Jeff Bezos dentro de la plataforma de Amazon. Y bueno, sería un cambio para siempre de Shiba Inu. Shiba Inu enlistada en Bitso. Es importantísimo. Bitso es un exchange. Un exchange que ganaríamos una fuerza de compra importante. Y la fuerza de compra siempre suma al market cap de la moneda. Al valor de la moneda. Es eso precisamente. Y dice que hay 1567 personas que firmaron. Y necesitamos conseguir 2.500 personas, señores. La carta dice lo siguiente. Debido a la gran comunidad de seguidores de Shiba Inu. El gran crecimiento de holders latinos. Es lógico que a muchos sea de gran utilidad. Ver enlistada Shiba Inu en Bitso.com. La criptomoneda se encuentra creciendo cada día más. Creemos en Bitso.com. Tomará en cuenta nuestra petición. Y estamos confiados en un resultado positivo. Gracias por su atención. Vamos a volver un poquito por acá. Y vamos a ver la última. Ya está. Esta es otra petición. Para solicitar amablemente a Amazon. Que incluya la moneda Shiba Inu. Pero bueno. Es más de lo otro que leí. Señores. Espero que pronto. Poco a poco. Poco a poco. Lleguemos al swap. Necesitamos el swap. Acá les muestro un poquito. Sobre la evolución. Mostrar más. Vamos a hacer un tunque y cambiamos a español. Y dice lo siguiente. Sobre el canal. El canal oficial de Shiba Inu. Shiba Analyst. Que justamente con 45.300 suscriptos. Es el canal del cual les pasa información. Sobre cómo operar con ShibaSwap. ShibaSwap está preparado señores. Los avances los están mostrando. Nos están mostrando imágenes. Están mostrando cómo operar. Cómo justamente se puede operar señores. Miren. Les voy a mostrar un poquito. Espero que no me bloqueen el canal. Ahí se va avanzando. Acá se cambian. Fíjense. ShibaSwap. Listo. Cómo operar. Cómo comprar. Cómo hacer justamente el swap. Cómo realizar el intercambio. Cómo poder hacer cada paso dentro del ecosistema. El tema de ShibaSwap. Señores. Es una realidad ya el ShibaSwap. Están teniendo el segundo tutorial de Buri. Staking. Y dice. Es finalmente segundo tutorial. Continúo con Buri. Con el tema de Staking. Con Shiba Inu. Dice ShibaSwap. Buri. Tutorial. Amablemente revise la música. Y ahí también están. Como auspiciando otro canal. Señores. Les digo esto. Realmente. Ya. Miren el video. Y. Sepan. Que el swap. Ya prácticamente. Está. Lanzado. Solamente que lo están. Para mí. Como les dije en un video anterior. Lo están como publicitando. Lo están haciendo como hacerse desear. Me parece que. Que ese es el tema principal. ¿Sí? Señores. Les he traído información. Se cayó un poquito Bitcoin. Acá con 33.911. Les he traído la información. Del día de la fecha. Me pone muy. Pero muy contento. Que. Hayamos aumentado. Los holders. Ya se va a ir a 34.000. Ahí Bitcoin. Con un aumento del 11.62%. Y un 47.75% de capitalización del mercado. Es la número uno. Nos guste o no nos guste. Bitcoin es la número uno. Ethereum es la número dos. BNB la tres. Ahí anda Doge. Que nos guste o no nos guste. También. Aunque bueno. Pueden destinar un pedacito de su capital. Para comprarse Shiba Inu. En fin. Señores. Les mando un abrazo. Gracias por estar. Y por compartir su suscripción con este canal. Recuerden que así ayudan al mismo. Se ingresan a los enlaces que yo les dejo para abrirse cuentas. Para comprarse criptomonedas. También están contribuyendo con el canal. Recuerden que yo. Todo esto está hecho a honor. Esto justamente. Es justamente para que pueda monetizar más adelante. Así que bueno. Les voy a mandar un abrazo. Con esta miniatura. Hoy a días del Shiba Schwab. Yo creo que es 0.01 centavo. Dólar puede llegar. Recuerden la firma de petitorios. Hoy 23 del 6 del 2021. Les traje una actualización sobre los petitorios. Ingresen. Firmen. Compartan. Divulguen. Así sigue creciendo la moneda. Acuérdense. Que no solamente el activo número uno es la tecnología. Sí. El activo número uno es la tecnología. Pero también el activo es la comunidad. Señores. El activo está en las redes sociales. En la difusión. En la comunicación. En el feedback. En la retroalimentación. Ahí. En el boca en boca. Pero desde las redes sociales. Ya no es el boca en boca. En la comunicación cara a cara. Sino que una comunicación virtual. Que sea. Diversificada. Así que bueno. Les mando un abrazo. Estamos hablando en cualquier. Pero muy. Cualquier momento.